A pesar de que las fiestas navideñas finalizan habitualmente después del Día de Reyes, eso hace que algunas informaciones pasen desapercibidas, porque las personas no tienen rutina estos días. Quiero decir y recordar que en estos días fallecieron personas conocidas, no solamente en el día de ayer recibimos la noticia de la muerte del doctor Julio Brach Arseno, también falleció en Madrid el 31 de diciembre un español que ya se había retirado, muy conocido José Antonio Llorente Herrero. Falleció también el señor Hans Dannenberg, fue embajador en la India, en Rusia y en Canadá. Hans Dannenberg castellano, un gran embajador, amigo y promotor del país. Falleció también un dominicano por adopción y que de él se va a hablar mucho, porque a pesar de que estaba ya retirado del día a día, pero no de la decisión, falleció uno de los hombres más acaudalados de América Latina, de Venezuela y un gran inversionista aquí en República Dominicana. tenía inversiones en un proyecto turístico que no se ha podido inaugurar y en energía. Gustavo Alfredo Cisneros, falleció también Gustavo Cisneros. En el día de hoy quisiéramos decirles un mensaje que realmente lo preparamos para Carlos Alonso, porque Carlos Alonso se caracteriza por ser un hombre muy austero, pero el mensaje es válido para todos durante este año. No nos dejemos llevar, porque los años electorales generalmente son años en que circula mucho dinero. Pero hay una vieja canción que dice, decía y dice, el que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Carlos, hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Vale el mensaje para todos. Iniciamos realmente como teníamos planeado nuestro primer programa, que nos lo varió la lamentable muerte de un amigo. Pero en el día de hoy, el presidente de la República, el licenciado Luis Sabinader, envió un mensaje ante la llegada del año 2024. Envió un mensaje de esperanza, de unión y de solidaridad a todos los dominicanos en ocasión del fin de año. Resaltó la grandeza y la fortaleza que nos permitieron alcanzar metas extraordinarias y para que recibamos en el 2024, en unión, colaboración y solidaridad para seguir construyendo un mejor futuro. Asimismo, exhortó a seguir construyendo un país donde la solidaridad sea la fuerza para alcanzar nuestras metas. En un video que publicó en X, antiguo Twitter, el mandatario pidió afrontar el 2024 con esperanza y con determinación. Destacó que durante el año que está a punto de finalizar, el país demostró su grandeza frente a la adversidad y recordó lo frágiles que somos frente a la naturaleza. Yo quiero ahora que sin mucha arrogancia y con el derecho como persona, como dominicano, que nos otorga el derecho de la ciudadanía de realizar un mensaje dirigido específicamente al señor presidente de la República. No quiero que se vea que estamos trazando líneas. Son deseos y no pasan de ser deseos, pero nos gustaría que el presidente Abinader, que tenía igual o mayor preparación que los demás mandatarios, en el momento que los demás mandatarios asumieron el poder, no necesariamente contaba con la experiencia que hoy tiene, ni con la experiencia que esos exmandatarios tenían cuando asumieron el poder. De manera que yo deseo, deseo, yo quisiera que el presidente de la República termine estos cuatro años en agosto del 2024 con éxito y que se les recuerde como un buen presidente y que se les recuerde por algo diferente que haya hecho. Deseo que en las elecciones que se vayan a llevar a cabo el día 19 de mayo, dentro de 138 días, Luis Abinader resulte reelecto presidente de la República, que se reelija y que ya como él conoce, hoy ya conoce las interioridades y la importancia real del poder. Que el poder puede mucho, pero no lo puede todo y ya él lo sabe. Por eso su mensaje. Existen muchos otros poderes y muchos elementos que pueden ayudar y ayudan y pueden entorpecer y entorpecen, evitan, limitan una buena gestión presidencial y él ya lo sabe. El poder extranjero, la economía, la economía local y la economía internacional. los partidos, su propio partido y los compromisos que se hacen en tiempos electorales y que tendrá que hacer para lograr una reelección. en lo personal le pido que sea humilde, que sea humilde, que no sea arrogante, que no se crea autosuficiente, que no crea que el poder todo lo sabe, que existen muchas personas equivocadas y malintencionadas, los malos y que quedan, todavía quedan, señor presidente, algunas personas que quieren el bien del país. Finalmente, que no tenga miedo, pero que sea prudente. Nosotros quisiéramos ratificar esos deseos y repito, no los pretendemos imponer porque la cima del poder político es difícil de convencer cuando se está en la cima. Después de la pausa, nosotros les vamos a decir a ustedes algo que para nosotros es muy importante. Comienza el año y les vamos a ofrecer la opción de que durante estos 365 días que se iniciaron ayer, ustedes sepan de antemano cuáles son los temas que nosotros vamos a tratar independientemente de aquellos que surjan en el camino. Pero básicamente tenemos nuestra agenda que por cierto los que le dan seguimiento a la revista la conocen porque la hemos sido pero la vamos a ratificar no la vamos a detallar pero en este comentario después de esta pausa le vamos a mencionar solamente los títulos de los temas que durante este año si Dios no lo permite nosotros vamos a tratarle eso en el orden personal no implica ninguna otra opinión de nuestros compañeros de trabajo que fueron en el pasado y que serán durante este año vamos a una pausa y regresamos y regresamos